A ustedes hago entrega de esta plaza mayor en una forma oficial y a partir de la fecha tendrá que ser conquistada por sus corazones, por su alma. La algarabía es evidente ya que con estas palabras el alcalde de El Porvenir, Paul Rodríguez, presentó e inauguró la nueva infraestructura de la Plaza de Armas del Distrito Zapatero. Hacer la entrega de esta obra monumental, de esta obra importante y agradecer principalmente a la vida, agradecer a Dios, agradecer a los vecinos de El Porvenir. La ceremonia se ambientó con un marco musical, además autoridades nacionales, regionales y locales se hicieron presentes y participaron en el acto protocolar. Primero develaron la placa de la plaza y luego de los monumentos y también del puesto policial construido en el lugar. La obra comprende una inversión de 2 millones de soles. Es una obra muy importante en nuestra plaza mayor del distrito, estamos haciendo la entrega oficial el día de hoy, 25 de mayo, 2 millones 800 mil soles. Asimismo la autoridad distrital resaltó el hecho de que son decenas de años que El Porvenir luchó por una plaza de armas y que ahora las actividades de carácter patriótico tendrán un lugar adecuado donde desarrollarse. Cuenta de varios componentes, bancas, cerca del puesto policial de auxilio rápido que va a coordinar con la policía, en verdad está muy bonita, tiene una pileta central que tiene 12 metros de altura y puede ser vista desde muy lejos. Sí, además va a ser el centro donde se va a desarrollar la cultura de una forma muy masiva. La fiesta continuó y no era para menos, una obra esperada se hizo realidad en el distrito, ahora solo queda esperar que la misma población cuide la moderna infraestructura que ahora pueden disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!